¿Qué tal Geeks? En esta ocasión vamos a hablar de un top 5 de cosas que me molestan en los juegos de mesa. No voy a hablar de comportamientos de jugadores o de malos componentes, sino más bien de mecánicas en juegos que de repente se me hacen frustrantes que estén presentes. Desde luego va a haber excepciones a la regla, inclusive de lo que voy a mencionar, puede que aquí atrás veas algunos juegos que cumplen con lo que estoy diciendo, pero cuando son muy prominentes estas cosas en los juegos de mesa es cuando más me frustran. Y para dejar un poquito más claro qué tanto me enojan vamos a utilizar un nuevo invento del canal, el enojómetro. Lo voy a dejar aquí arribito para que vayas viendo qué tanta molestia me causan las cosas de las que voy a hablar. Y en el número 5 está lo que se conoce como ensaladas de puntos. No tengo nada en contra del juego, ensalada de puntos, que hace parodia precisamente de este mecanismo, pero a lo que se refiere es que cualquier cosa que hagas te va a dar puntos. Es como si en YouTube obtuvieras un like o un puntito por cada cosa que haces que se recomienda que digas en tus canales, como recordarles que se suscriban, que dejen un comentario, que nos sigan en las redes sociales y desde luego que dejen manita arriba. ¿Pero por qué odio este mecanismo? Bueno, la verdad es que para mí hace que toda la planeación que puedes hacer en un juego de mesa se vuelva intrascendente hasta cierto punto. Desde luego hay formas en que puedes planear para sacar ventaja de todo esto, pero hace que lo que de repente me gusta mucho en los juegos de mesa, que sea buscar una estrategia fija y tomar el riesgo de comprometerte a ella, se desborone. Es decir, no vas a poder estar viendo bien qué es lo que quiere hacer cada persona, de repente vas a tener puntos nada más porque tiraste los dados, porque jalaste una carta, porque jugaste de alguna forma, y de repente cuando alguien gana nada más porque podía ir y cambiar un cubito por un punto, te deja un poquito de sabor amargo en la boca. Pero está en el número 5 porque no es lo que más me molesta, se puede mitigar y al mismo tiempo también puedes hacer un poquito de estrategias esparciéndote en todo. ¿Sabes qué es peor que perder? Saber que vas a perder y no poder hacer nada al respecto. De esto se trata mi número 4, es juegos con una mala o que de plano no tienen una mecánica de alcance, o catch up. Una de las cosas que más se disfruta es el hecho de poder estar compitiendo y sentir que lo estás haciendo bien. Creo que esta mecánica, o más bien falta de mecánica, me frustra todavía más que la eliminación de jugadores, ya que esta es una eliminación de jugador pero te forzan a seguir jugando. Un ejemplo clarísimo de esto es Fórmula D. Va a haber alguien que se adelanta hasta no sé dónde y los demás simplemente están compitiendo por el segundo lugar sin poder alcanzar a la persona que va hasta adelante a menos de que se mate. ¿Por qué es importante el tener alguna forma de poder frenar al que va adelante o poder alcanzarlo? Bueno, porque pues necesitas sentir que estás jugando y que estás participando. A nadie le gusta nada más estar ahí ya haciendo las cosas cuando sabe que ni siquiera va a poder ganar. Una de las mejores mecánicas de alcance que he visto está en un jueguito muy poco conocido pero muy bueno. Estoy hablando de Belfort. En este caso lo que estás haciendo es un sistema de impuestos. Mientras más puntos tienes, más impuestos tienes que pagar, lo cual hace que la persona que va adelante sí tiene una ventaja pero también tiene que enfocarse y no tiene tanta libertad en sus acciones porque debe de conseguir dinero para pagar esos impuestos. Soy fan, pero fan de los dados. Si no me crees... Aquí está mi colección de daditos y todavía faltan los que he puesto en los juegos de mesa que tengo acá atrás para todavía mejorarlos y hacerlos más bonitos. Pero si hay algo que no soporto en los juegos y esto de verdad me frustra bastante es que haya demasiado azar. Y no me refiero a que resuelvas un combate tirando dados o que sea con cartas o que un evento aleatorio aparezca en el juego. No, ese tipo de azar está bien porque hace que no puedas prever todo lo que va a pasar y te dé una que otra sorpresa. Pero los juegos que recaen completamente en el azar, es decir, juegos que de repente robas una carta y ya perdiste ese tipo de azar en el que no puedes planear absolutamente nada y el juego parece que se está jugando por sí solo esos son juegos que no quiero jugar en mi vida. Una de las peores experiencias de juego que he tenido ha sido con el juego We Didn't Playtest This At All en el cual vas a robar cartas y de repente tienes tres puntos que no sabes para qué sirven y de repente alguien se muere y de repente tú ganas y de repente alguien te quita tres puntos y al final resulta que ganaba el que tenía cinco puntos pero todo se resuelve con las cartas que van saliendo y la gente va jugando sin ninguna estrategia real. Ese es un diseño de juegos que se me hace muy flojo, muy malo y la verdad son juegos que no, como lo dije antes, no quiero volver a ver en mi vida. Número dos, estamos en un gran territorio que puede hacer que me explote una vena y estamos hablando de juegos con take that o juegos donde la agresión entre los jugadores es nada más para fregar. Ojo, no me molesta que haya un poquito de take that en los juegos de mesa de hecho de repente la confrontación entre jugadores está bien pero cuando está mal empleada me molesta y me frustra de manera que no quiero ni siquiera jugar ese juego. Hay juegos que se centran completamente en puro take that y está bien porque sabes a lo que te estás metiendo sabes que va a haber madrazos entre los jugadores sabes que va a haber venganzas y todo y está chido, no hay problema, no es mi pan de cada día pero puedo jugarlos. Donde me molesta es que haya take that nada más para decir que hay interacción entre jugadores es decir, imagínate un euro donde los recursos están súper escasos donde tienes que desempeñar varios turnos para poder conseguir los recursos que quieres y poder hacer las acciones que te van a dar puntos y de repente alguien nada más porque el juego lo permite te roba ese recurso que tardaste tres turnos en conseguir. Y lo único que pueden decir las demás personas es decir hay muchas formas de crear interacción entre ellos desde el más básico worker placement donde voy al lugar que tú quieres ir y ya no puedes ir ese tipo de interacción es mejor que simplemente juego una carta y te robo lo que hiciste todo este turno y a mí me sale gratis y tú perdiste la mitad. Take that nada más por take that me choca y finalmente finalmente lo que de plano me niego a jugar todos estos pasados puedo soportarlos me van a enojar puede que me veas con una cara de que ya no quiero seguir jugando pero aún así me voy a sacrificar por el grupo pero este último este último en cuanto sepa que tu juego lo tiene ni siquiera lo voy a querer jugar voy a decir activamente sabes que yo los veo y estoy hablando de mi número uno el humor forzado la gente que me conoce podrá decir que soy gracioso o que no lo soy la verdad yo no me considero alguien que te va a hacer reír mucho pero tampoco me considero una persona súper amargada la cara es otra cosa pero cuando el juego de mesa te obliga a actuar de manera tonta no se me ocurre otra forma de cual decirlo no quiero que ese humor me force en mí si yo de repente estoy jugando y hago alguna voz graciosa o me meto en el rol de algo o hago alguna tontería quiero que nazca de mí no quiero que sea porque un juego me lo dice es decir ahora vas a hablar con acento francés por el resto del juego como ¿por qué? ese tipo de juegos nada más están forzando un humor en las personas sin permitir que sea algo orgánico algo natural por ejemplo jugando Sheriff of Nottingham nadie me forza a ponerle una voz al Sheriff pero igual de repente es divertido personalizar a un Sheriff ahí cuando es tu turno para diferenciarlo de cuando eres un jugador a cuando eres el Sheriff cuando empiezas a hacer voces de aliens en Cosmic Encounters es humor natural no es... es como si te dijera muy bien vamos a jugar algo pero tienes que hacer una broma de libros cada que juegas una carta se vuelve cansado se vuelve innecesario es más se vuelve hasta lo opuesto de lo que estoy intentando conseguir estos juegos de que es hacerte reír ese tipo de cosas es lo que más me molesta y qué decir que si hay algún juego que mezcle todo esto pues se convertiría en el peor de los juegos y en el que probablemente se convertiría en un juego más odiado así que si conoces un juego que crees que voy a odiar o en especial si conoces alguno que tiene todas estas características por favor deja el comentario aquí abajito me voy a arrepentir por pedir eso pero bueno si te gustó este video y quieres ver más como él por favor no olvides dejar tu like activar la campanita y seguirnos en todas nuestras redes sociales para que no te pierdas nada de lo que GNG está haciendo donde andamos que estamos jugando y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!